Toma, tom, 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 Arriba, pa' abajo, lento, lento, arriba, pa' abajo, lento, lento, arriba, pa' abajo, lento, lento. Hacho, mami, esos movimientos pa' arriba. Mera, mami, ya estaba cuando antes jugábamos con él. Arriba, pa' abajo, lento, lento, arriba, pa' abajo, lento, lento, arriba, pa' abajo, lento, lento. Hacho, mami, esos movimientos pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de parte porque quiere foto.